En un año marcado por la inflación, los productos de las fiestas de fin de año no quedaron exentos de la suba de precios. Llega el tiempo de Navidad. Aunque la fiebre mundialista demoró el inicio del armado de las góndolas navideñas, las expectativas de ventas no son tan prometedoras como años anteriores, especialmente por la inflación. Este año muy poca variedad en adornitos y esas cosas porque está muy caro todo. Nosotros llegamos un poco con esta venta de Navidad porque a la gente le gusta adornar sus casas también. Tratamos de combinar algunos precios de Buenos Aires, algunos precios regateando de otros lados. Las luces son los que más se fueron arriba. La fábrica que nosotros trabajamos en el económico se cerró. No la pudimos encontrar, tuvimos que traer el que es más o menos de una fábrica que nos convenda para vender. El arbolito de Navidad se fue muy arriba, más del 100%. Salieron los arbolitos chiquitos, esos sí salieron como 10 o 20 arbolitos chiquitos que te cuestan 2.000. Esos son los arbolitos que más salieron. A la gente como que le cuesta comprar, digamos, a nosotros nos cuesta vender. Pero la gente, como te digo, busca, regatea precios. En el rubro de panes y confites, la historia no es diferente. El incremento porcentual va desde el 40% hasta el 100%. Todo depende de la calidad del producto. La situación económica en Argentina está complicada. Hubo un incremento casi de un 30% en los productos. No hay mucho stock. Se encuentra, no mucha cantidad, pero sí. Una canasta de 3.000 pesos promedio. Cidra, vino, durazno, pan de Navidad, pudines, garrapia, confites, mantecol. Nosotros, de acuerdo a los precios del año pasado a la actual, fue muy bajo el incremento que tenemos en esta empresa. Hacemos de acuerdo al presupuesto que tiene cada empresa o cada familia. Nosotros estamos de ajustar en beneficio a todas las familias de la provincia. En las bebidas se registró un aumento del 100% en comparación con el 2021. No obstante, la oferta se va adecuando al bolsillo del cliente. Respecto al año pasado, tenemos un aumento muy importante, prácticamente el doble. Es producto de la inflación. Estamos trabajando en un periodo hiperinflacionario y, bueno, los tenemos que ir adaptando a los nuevos precios. La bebida tiene una demanda permanente. Siempre acompaña la comida, o sea, que son productos prácticamente de primera necesidad. Alcohólicos y no alcohólicos. Y tenemos algunos faltantes. Hoy vemos que en todas las industrias se observa una carencia de productos, de insumos. Nos ajustamos a todos los presupuestos. Incluso si quieren un presupuesto muy bajo, preparamos bolsas para nuestros clientes. Y las cajas que tradicionalmente sacamos, que deben ser unas 10 variedades de cajas, de distintos precios y distintos tipos de vinos. Pero siempre con la ventaja de poder adaptar al gusto del cliente. Y en general, mucha tarjeta. Pero nosotros siempre tenemos muchos planes de pago. Será una Navidad diferente en lo económico. Pero hay algo que no perdemos como jujeños. El brillo del encuentro y la esperanza de un mejor 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!